El centro al área, va para el colombiano, sacó Álvarez, le quedó a Lima, muy atrás para pegar al arco, la cambia para Elismendi. Demasiado largo el pase, y acaba recuperando Raguzzo, y se viene el mago Lizzari. Atención que se viene el 5, solo Cordana va la pelota para él. Cordana corre y atención, se mete dentro del área, Coelho, el centro pasado, Donato descuega la pelota. Quedó en el segundo palo, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! De Cerro, que termina apareciendo por el segundo palo, Alto Lizzosa, para fusilar al arquero, para fusilar a Donato, y colocar el segundo gol en el marcador, a los 14 minutos, tanto insistir que el gol llegó, y Cerro se encamina para gritar al grito de Cerro, Cerro, asegurarse los 3 puntos, y empezar a soñar. Con una segunda ronda que sea diferente, y que termine con Cerro, nuevamente en primera en los cenarios. Se cambiaron de punta, Cordana pasó para la izquierda, y por la derecha apareció Sosa. El centro de Cordana, pasadísimo, que termina descolgando Donato, y en ese rebote le termina quedando a Anthony Sosa, que como le decía, prácticamente sobre la raya, captura el balón, lo fusila de pierna zurda, tapa mal el primer palo Donato, y por eso la pelota termina ingresando al fondo de la red, y dice que Cerro, con el premio a la insistencia, se pone dos tantos contra cero. Normalmente, corre por la izquierda, en este caso aparece solo por la derecha, luego del centro que termina descolgando el arquero Donato, y lo fusila con poco ángulo, gana Cerro 2 a 0 y se florea. Y acá con la pelota, sin duda, sin duda, acá le aparece el colombiano de Luis Salazar, que intenta pasar de pecho y la entrega mal, la roba Cerro, le va quedando a Coelho, la va pidiendo Sosa, Coelho con el centro, aparece Cordana dentro del área, jugó para el Mago Lizari, le prende al arco, rebotó, Alfonso rebotó, y la pelota sigue siguiendo entonces el Cerro que intenta desbordar, y va retrocediendo en el campo con Chopitea, Chopitea para Roberto, y cuando hablo de Roberto hablo de Brum, y Brum va tocando en corto para Lizari, y Lizari va jugando otra vez con Roberto, y cuando hablo de Roberto vuelvo a hablar de Brum, tocando con Alfonso, Alfonso para Brum, Brum juega para Lizari, la va teniendo el número 5 que levanta la cabeza, la sigue pidiendo a Alfonso, no se la da, de primera para Brum, ahora con el peludo Álvarez, Álvarez tocó para Sosa, y Sosa para el peludo Álvarez, y Álvarez la cambia para Alfonso, y Alfonso la cambia ahora para Brum, y Brum la va a mover seguramente para otra vez aparecer en juego, el peludo Álvarez, por ahora todo le toca Cerro, en la mitad del campo de juego Rocho prácticamente atrás, defendiendo otra pelota, le va quedando Matías Alfonso, Alfonso juega de primera para Sosa, Sosa para Raúzzo, Raúzzo lo manda a correr a un futurito de Cerro, mete en el centro al área, queda bollando, le quedó el mago Lizari, le prendió Cordana, GOOOOOOOL, 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 AMARGA VESUBIÓN, Cerro que abre la cuenta, al minuto 12 de partido, la movieron de un lado hacia el otro, Bruco, Ragusa, Ragusa con el centro, y aparece después del toque del mago, tras el truco el jugador número 21, Cordana, Brian, Cordana, hombre que ha tenido buenos rendimientos en Cerro, que también se saca la mufa de arriba, y encuentra el gol, apodado y respaldado, por parte de Walter Riffler, Pandiani este delantero, que empieza a tener minutos, se aceita en el equipo, y encuentra el tanto, gana Cerro, Cerro 1, Rocha 0, en 13 minutos de partido. Paciencia y tranquilidad, ahí estuvo la clave en el movimiento de balón del equipo de Cerro, es Brum, el que abre para que Ragusa desborde, y prácticamente sobre la raya, levante un centro que Nisky peina, y le termina quedando al mago Elisari, que hace que va a rematar, los tres agueros salen a llevarse la marca de Elisari, y este termina abriendo para que Solito aparezca Cordana, y de pierna zurda, con la cara interna del botín izquierdo, termine mandando esa pelota al fondo de la red, y diga que Cerro gane en 12 minutos un tanto contra 0. Y en algún momento el hueco en la defensa de Rocha iba a aparecer, tuvo demasiada paciencia el equipo de Cerro para tocar de un lado a otro, apareció Brum, encontró el hueco y apareció Ragusa, por el sector izquierdo para levantar un centro, que mal despeja la defensa del conjunto de Rocha, le cae a Elisari, en el pie no se puede acomodar, intenta rematar, pero prefiere tocar hacia el otro costado, hacia el costado derecho donde estaba Cordara, que termina definiendo con cara interna de su pie izquierdo, al palo del arquero, gana Cerro 1 a 0. Sport 8 a 90 más, mucho más. Acá le pegan a Enzo Lemus, será tiro libre para el equipo rochense, todo esto entrando en el minuto 23, el resultado marca, está ganando Cerro, lo hace 2 a 0, gol de Cordara y Antorizosa, por parte justamente del equipo Villero, le va a pegar a la pelota Torres, va a venir el centro, ya por parte del equipo rochense, está para darle a Lemus atención, se defiende nuevamente el equipo Villero, porque por arriba Rocha quiere descontar, le va a pegar Torres al centro, al área, después de Cerro la pelota se va perdiendo afuera, por lo tanto será córner, córner para el equipo rochense. Línea completa de Reboque Sica, un producto para cada necesidad, impermeable, hizo manual, hizo proyectable, hizo ahorra tiempo y dinero con los Reboques Sica, Sica construyendo confianza. A ver el centro, le va a pegar a la pelota Torres, balón que va al corazón del área, y el cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡A Marga Vesuvio! ¡Derrocha Fútbol Club! Para Villero Moritz, que es el que empuja la pelota, pero se peleaba con Antunes, los dos marcaderos centrales, para empujar el balón de cabeza, iba a dar la pelota a la red, pelota quieta, y cuando digo pelota quieta, es de Rocha Fútbol Club, y cuando digo Rocha Fútbol Club, en pelota quieta, ¡Gol! Descuenta el equipo rochense, gana por arriba, y termina llegando para cabecear Guillermo Riqui, como le decía, gana Rocha en 25, mejor dicho gana Cerro, en 25-2 a 1 sobre Rocha, y le pone suspenso al marcador. Y esa pelota quieta le da, por lo menos ese empujón anímico a Rocha, que con variantes intenta llegar al arco de enfrente, y ahora le da la chance de acortar la diferencia, centro al primer palo, donde terminan ganando prácticamente en el área chica, debió haber salido Dennis a cortar ese balón, no logró, y por eso el zaguero del equipo de Rocha, consigue descontar para el equipo de la vaca. Pocos equipos explotan el atributo de la pelota aérea, como lo hace Rocha en este campeonato, y aparece el descuento, de la vía del punto del cabezazo, justamente de Nisky, para poner el descuento, y ponerle un marto de incertidumbre, al final del partido. Sport, 8.90 más, mucho más. Va a sacar Seyane, la va a meter en el área, balón que le queda al Túnez, quedó bollando, la consigue Nisky, sigue con la pelota a Nisky, lo marca entre cuatro, como si fuera nueve, y el zaguero, pelea por esa pelota a Seyane, dominó Torres, jugaron hacia afuera, Aris Bendy, le prendió el arco, Dennis al rebote, pelea a Nisky, y la termina sacando Cerro, y la termina sacando Cerro, reitero lo que ha hecho Cerro, también hoy, es increíble, está luchando Rocha, prácticamente con todo, para encontrar la igualdad, todo esto, en el minuto 48, quedan dos más, van a sacarla de un costado, de León con el saque, quedó demasiado corto, la revienta Cerro, pelea Torres, que ahora está de zaguero, le quedó a Nisky, bombazo al área, va para Nisky, saltaron por esa pelota, por parte de Antunes, después que la va ganando Coelho, lucha Antunes, se la va a sacar a Coelho, pero salió un pase para Randín, se viene Cerro para liquidarlo, Cerro para liquidarlo, Tancredi por el medio, para liquidarlo, Randín por el medio, Tancredi para liquidarlo, el disparo al arco, gol, 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 amarga y subió, tercer gato Tancredi, corrida de Nandir, aprovechó pelacidad, encontró por el balo baro, al gato Tancredi, con el arquero, desfile la pelota, contra un palo, y Cerro, se queda con la victoria, Cerro 3, Rocha 1, a la tranquilidad del gato, del gato Tancredi, tres puntos que va, para la Villa del Cerro. Todo Rocha entusiasmado, intentando empatar el partido, porque Cerro le permitía, adelantarse en la cancha, es Coelho el que recupera, en el medio, el que pone a correr, al recién ingresado, Nandir, que con aire fresco, corre, 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 cuando llega Donato, levanta la cabeza, ve que entraba el gato Tancredi, este sí, con el arco libre no erra, este sí, con el arco libre no te perdona, y el capitán de Cerro, empuja la pelota, para que en el fondo de la red, se bese con la misma, y diga que Cerro, se lleva la victoria, tres tantos contra uno. Increíblemente, el partido estaba más, para el empate de Rocha, estos últimos minutos, que para el tercero de Cerro, apareció justamente, una corrida de Nandín, con las piernas, totalmente frescas, se fue en carrera solo, y lo puso también, en carrera el número 32, a Tancredi, que corría por el otro lado, era un mano a mano, entre él y el arquero, puso la pelota, contra la red Tancredi, tranquilidad, para el equipo de Cerro, que suma tres puntos importantes, pensando en la tabla de abajo, y en el comienzo, de la segunda rueda. Sport, 8.90 más, mucho más.